hola bienvenidos a este episodio de barista mario tv el día de hoy vamos a aprender cómo hacer un pumpkin spice para sus postres o para sus bebidas de café entonces ahorita vamos a comprar los ingredientes es súper sencillo más luego les explico la receta y las fórmulas pero básicamente necesitamos cuatro ingredientes que son canela clavo de olor nuez moscada y jengibre bueno el día de hoy vamos a aprender a hacer pumpkin spice vamos a hacerlo primero la mezcla en polvo y luego lo vamos a hacer una bebida para que puedas mezclarse con tus cafés favoritos pero qué es el pumpkin spice el pumpkin spice es una mezcla de cuatro especias específicamente clavo de olor puede ser en grano o molido canela molida nuez moscada o nutmeg y jengibre o ginger entonces la mezcla de estos cuatro especies hace que tengamos un sabor increíble muy particular y que nos hace acuerdo sobre todo en países estadounidenses canadá como que sabores de otoño calabaza halloween nos trae todos esos recuerdos por las redes sociales y por el internet hoy por hoy estas bebidas ya son conocidas a nivel mundial y en países productores o que están surgiendo la cultura cafetera recién los están empezando a dar en las cafeterías pero en lugares profesionales o cafeterías de especialidad no muchas personas saben cómo hacerlo en casa pero con el vídeo del día de hoy quiero poder romper ese mito y que ustedes puedan hacer una bebida de calidad desde su casa bueno vamos a empezar con los ingredientes el primer ingrediente que vamos a pesar son 15 gramos de nuez moscada entonces podemos comprarla en polvo lo vamos a ir pesando para ser exacto luego vamos a ponerle canela que vamos a utilizar 60 gramos o sea cuatro veces más que la nuez moscada aquí tenemos el clavo de olor solo son 7.5 gramos porque es súper fuerte súper concentrado si ponemos más va a quitarle protagonismo a los otros sabores que vamos a utilizar y por último en jibre que le da ese toque como un poquito picante un poquito cítrico mezclamos los cuatro ingredientes los mezclamos con una cuchara que lo estamos poniendo en una jarra de para la tierra leche y tenemos que mezclar los bien 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 esa mezcla ya se la puede utilizar si quieren hacer tortas o galletas o algo por el estilo pero acá como nos preferimos hacer bebidas luego lo vamos a hacer con agua y con azúcar para crear un tipo sirope para hacer bebidas bueno ahora vamos a coger agua caliente en este caso agua hirviendo tenemos la suerte que tenemos una máquina expreso por si no ustedes pueden hervir agua esto es para crear como un tipo de melaza o también se lo conoce como simple sirope e incluso si es que no le ponen los ingredientes del pumpkin spice esto podrían usarlo para endulzar sus cafecitos con azúcar líquida tenemos 500 gramos de azúcar blanca y tenemos 500 mililitros de agua caliente vamos a hacer que eso se diluya y luego lo mezclamos también con los ingredientes del pumpkin spice y eso nos va a dar un sirope que es el que vamos a utilizar para hacer todas las bebidas que queramos cappuccino frío caliente, latte, macchiato y esta es la base el simple syrup y mezclado con las especias que acabamos de mencionar previamente recomendamos diluirlo por lo menos cinco minutos hasta que quede todo diluido o sea el azúcar ya no se sienta obviamente va a quedar un poco más espeso ya es como un sirope con bastante cuerpo pueden si es que tienen tiempo filtrarlo en un B60 pero es una filtración súper lenta se va a demorar algunas horas pero pueden hacerlo si quieren tenerlo sin ningún tipo de grumos si no lo que yo haría es pasarlo por una cernidera en tal caso se van a pasar un poquito las partículas finas pero igual lo pueden utilizar también igual queda rico con esos como que pequeños grumitos lo único que se hay que quitar es el clavo del oro ya depende de los gustos y obviamente del tiempo de cada uno pueden guardar una vez que está a temperatura ambiente guardarlo en refrigeración y luego lo pueden utilizar por algunos días pueden utilizarlo para bebidas frías o para bebidas calientes que es lo que vamos a hacer ahora en las recetas que ven acá bueno ya con esto cuando esté listo vamos a hacer dos bebidas vamos a hacer un late frío y un cappuccino caliente y los dos con pumpkin spice la verdad es que pueden hacer cualquier bebida incluso pueden mezclarlo con otra cosa aparte de leche y café podrían hacer un milkshake o un batido o cualquier cosa pero aquí vamos a utilizar una onza en una taza grande vamos a ponerle dos espresos y leche texturizada para hacer un pumpkin spice cappuccino para hacer un pumpkin spice latte vamos a utilizar hielo vamos a ponerle leche nuestra preferencia que nosotros siempre utilizamos en dulac leche entera vamos a ponerle dos shots de espresos ya que el vaso es grande y vamos a terminarlo con una onza de pumpkin spice luego lo mezclamos bien pueden decorarlo también con espumitas si quieren y va a salir una bebida espectacular de calidad de cualquier cafetería especialidad no sólo ecuador sino la verdad es que cualquier país del mundo así que disfruten estas dos bebidas y cuéntenos para qué utilizaron este pumpkin spice aparte de las que les enseñamos acá espero que les haya gustado este episodio de barista mario tv la verdad es que fue súper divertido probamos unas bebidas de café riquísimo tenemos un pumpkin spice que lo vamos a compartir con nuestras visitas acá en laboratorio pero como pueden ver es un poquito relajoso y laborioso o sea no es tan 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 fácil como como suena no es sobre todo porque hay que diluirlo bastante ya bueno estamos muy cercanos a cumplir nuestra meta de tener dos mil seguidores en youtube también estamos muy cercanos a llegar a nuestra meta de tener cuatro mil horas de vistas entonces les pido su ayuda a que se suscriban a que nos pongan like que comenten que nos ayuden con el algoritmo que compartan el vídeo para seguir creando contenido cafetero para ustedes de valor así que espero que les haya gustado este episodio de barista mario tv y recuerden que nos vemos en el próximo episodio con nuestras aventuras cafeteras que pronto van a ser internacionales recuerda que el mejor café es el que más te gusta y nos vemos en la próxima